sé que en algunos usos horarios además ya es tarde, tarde, tarde esperen un tantito, prometemos no tardarnos mucho ya van entrando no les cuento, simplemente pues vamos a dar los agradecimientos, las gracias entonces vayan por su cafecito, regresen y en dos minutos nos vemos mientras aquí vamos conversando en lo que se van sumando nuestros avatares bueno, vamos leyendo si quieren vamos a leer un poquito de lo que sucedió acá pues no sé, veo un manita arriba, un pajarito diciendo que no sé qué dice, ahora Adriana dice, ahora con toda la cuestión del COVID muchos están analizando la cuestión biopolítica detrás de muchas aplicaciones de gobierno para esta cuestión del coronavirus híjole Adriana, efectivamente todo el tema de la biopolítica da para un encuentro para un encuentro Adriana sigue diciendo sí, exacto que la app no sea usada por el gobierno como el buzón de quejas imaginario de hecho, yo sí conozco varios casos de apps que simplemente sirven para ¿saben cómo es? no voy a decir qué suceda pero como, imagínense que que en su escuela en su facultad en su primaria hay un buzón de quejas y que ese buzón de quejas sirve para recibir las quejas pero también para recibir como la basurita la basurita de este de de las personas y entonces se vuelve en un buzón bastante inútil, ¿no? o sea, en un buzón que pocas veces lo usamos para este para retroalimentar el proceso otra otro lugar donde he visto este fenómeno es en los cuestionarios de opinión docente o sea, en donde en la parte de abajo dice expresa aquí, ¿no? cualquier sugerencia queja o duda, ¿no? y en realidad se queja en el cuestionario y no se le hace llegar al destinatario ni se procesa de ninguna manera por la institución entonces se convierte pues en un buzón no imaginario porque sí existe y probablemente este además o sea, sí existe hay recursos ahí que se desperdicia pero nunca es procesado para que la institución para que la institución se lo aproque, ¿no? bueno, les voy contando porque estoy nada más leyendo mensajes y haciendo como tiempo y malabares estamos esperando que nuestros queridos padawans que les decíamos que el chat tiene una expresión física y esa expresión física está en un en un edificio de investigación dentro de la facultad de estudios periodística Cala y ahí hay un laboratorio que se llama Centro de Experimentación Psicoeducativa que lo auspicia el grupo de investigación psicoeducativa y en el tenemos asociados pues no a muchos pero sí a algunos este algunos tesistas y y bueno que nosotros cariñosamente o yo cariñosamente les digo padawans en esta idea si quieren muy 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 comercial y cada vez más vieja ¿no? de de relación de maestros y maestras Jedi con sus alumnos ¿no? para ser entrenados en un arte específico que en este caso sería la psicología educativa pero con mediación tecnológica porque somos un laboratorio que hace cosas como estas como como lo que acabamos de ver hoy ¿no? entonces lo que tenemos son varios padawans Enrique no sé si me puedes ayudar a quitar de cuadro a los maestros Jedi que en este momento no tienen nada que hacer en este lugar es el momento de los padawans entonces lo que lo que he invitado antes de que comencemos a hablar de la clausura y estas cosas pues eso es que a que nuestros apreciables padawans en un minuto pues eso se presenten y den alguna opinión de cierre ¿no? de su actividad en entorno este en torno a esto les recuerdo que a los que ya están ya están a cuadro que ya están a cuadro se está grabando entonces evítense picarse los ojos este en fin cosas de esas ¿no? para que no queden inmortalizados como en mi caso en un temblor así que todo se movía y decir vamos a salir corriendo ¿no? entonces veo que aquí la primera que tengo en cuadro es Aizela vamos a pedirle a Aizela que comience ella con su presentación te encargo Enrique que conforme como no cabemos todos como no cabemos todos en pantalla pues que conforme vayan desfilando me los vaya sacando del lugar ¿no? entonces Aizela es tu turno hola buenas tardes bueno yo quiero agradecer en primer lugar a los profesores y a los compañeros de chat por darme la oportunidad y la obligación de participar en este evento y bueno por el trabajo tan bueno en equipo que se realizó durante toda la semana me parece que durante este encuentro se ha proporcionado un amplio aprendizaje sobre la realidad educativa que se observa en distintas partes del mundo distintos niveles educativos disciplinas e instituciones lo cual hace del chat 2020 un concentrado de conocimiento y documentación de esta realidad que es importante dar a conocer bueno por último muchas gracias a todos los participantes tanto ponentes como las personas que comentaban y todo eso por enriquecer este encuentro muchas gracias no tiene audio doctor no lo podemos escuchar doctor bien siguiente turno ahora les decía que la siguiente que tengo en cuadro es a Clarisa Clarisa es una de nuestras padawans más aventajadas ya le ha tocado un par de estos encuentros entonces no sé que nos tengas que decir además ya con varios con varios kilometrajes recorridos sí pues primero quisiera agradecer por los organizadores por llevar este encuentro y a mis compañeros también por la yo creo que fue una muy buena organización y entre todos nos cooperamos para que saliera bien pero creo que también es muy importante mencionar a a los asistentes a todos los que estuvieron comentando opinando creo que a diferencia del encuentro del año pasado fue como más movida esta plática esta discusión sobre todo en Telegram entonces creo que fue también muy enriquecedor en ese sentido porque creo que el debate fue bueno durante las ponencias creo que el debate se ponía como más más interesante ¿no? más más extenso y me gustaron mucho me gustó mucho el hecho de que hubiera ahora más ponencias también creo que fueron un tanto diversas en cuanto a las temáticas pero creo que fueron muy interesantes sobre todo destacó mucho el hecho de que ahora que nos encontramos en medio de una contingencia sanitaria muchos de nosotros experimentamos o compartimos las situaciones ¿no? de esta relación entre entre el profesorado y el estudiantado ¿no? en cómo se fueron solucionando las diferentes problemáticas que ahora tenemos que enfrentar yo espero que pues en el siguiente encuentro sea igual de enriquecedor de fructífero de que el movimiento en en el canal de telegram sea igual de de ameno ¿no? como fue en esta ocasión muchas gracias bien pues muchas gracias Clarisa dudo que se vayan a dar estas condiciones de nuevo yo no quiero un segundo bueno ya sería como la cuarta vuelta de la pandemia ¿no? porque acuérdense que por ahí de octubre va de nuevo la pandemia entonces no yo la verdad si espero que haya mucha actividad en el chat pero no espero estas condiciones ¿no? porque además nadie de nosotros nos imaginábamos que íbamos a estar haciendo desde casa bien ahora en cuadro tengo a Brenda Brenda es tu turno me decimos palabras hola buenas tardes bueno pues la verdad yo nunca había estado en un encuentro así porque pues yo era totalmente presencial pero creo que estuvo bastante padre creo que aprendí bastante de verdad agradezco a todos a todos los ponentes profesores entonces el equipo con el que estuvimos creo que estuvo bastante bien yo nunca había visto una organización así y creo que fue muy enriquecedor creo que yo aprendí mucho porque para mí esto es un tema muy nuevo entonces yo creo que la forma de acercarme así con ponencias y que te expliquen el uso de las tecnologías aplicado en la vida real creo que está fantástico entonces yo espero pues ya tener este hábito de ver este tipo de encuentros y la verdad yo quedé bastante satisfecha con todo lo que vi la verdad me impresioné mucho así que muchas gracias 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 Brenda ahora vamos a darle la voz a Jonathan ¿cómo estás Jonathan? ¿te es poco hablar? hola buenos días a todos bueno pues muchas gracias por permitirme aprender de ustedes a lo largo de estos cinco días yo creo que todos hemos aprendido bastantes cosas muy interesantes y más que nada tienen que ver con la situación también actual de lo que es la pandemia el confinamiento y el cómo aplicar las tecnologías de la comunicación algunos han estado aprendiendo algunos han encontrado nuevas maneras de poder enseñar con estas tecnologías algunos han mejorado sus habilidades y pues nos permiten conocer cómo ha sido su experiencia o algunas nuevas metodologías que han encontrado también pues quiero agradecer a mis compañeros y a mis profesores por permitirme ser parte de Grupo El Chat y pues formar parte de esto y poder vivir este tipo de encuentros nuestras experiencias son bastante enriquecedoras gracias 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 Jonathan este por último turno de de Víctor adelante Víctor bueno pues antes que nada buenas tardes y buenas noches a todos los que nos siguen acompañando bueno de mi opinión fue una experiencia muy gratificante el intercambio que se dio entre diversas disciplinas y también entre otros países que todos teníamos el mismo fino que es la educación mediada por las tecnologías y me quedo muy satisfecho de la participación que se dio también considero que hubo mucha participación en Telegram entonces esto es muy muy emocionante y también agradezco por último a los ponentes y su interés por compartirnos sus trabajos por compartirnos cuáles eran sus vivencias y sus proyectos durante estos últimos meses y semanas que hemos estado aquí en contingencia bueno me llamo Víctor y fue un gusto estar con ustedes gracias Víctor bueno este reitero que todos ellos todos ellos son tesistas tesistas que están desarrollando algún tipo de aplicación tecnológica desde la psicología educativa los grados de participación pues van mareando hay unos que ya cumplieron sueñito hay otros que tienen seis meses y que estuvieron sufriendo esta inundación de lo digital en general lo hacemos de nuestras bonitas instalaciones en la facultad la verdad es que son bonitas en el sentido que permiten la colaboración es un espacio conjunto que hoy no pasaría ninguna estandarización del COVID donde al segundo día estaríamos todos contagiados entonces pues bueno hemos trabajado todos en todos distribuidos ha sido un reto para nosotros también porque a pesar de que nuestro encuentro es en línea estábamos acostumbrados a que a centralizarlo todo en el laboratorio y el plantearnos esta nueva situación de descentralizarlo con la complejidad porque parece que no es complejo pero en realidad como verán si hemos tenido a bastantes a bastantes personas de apoyo ¿no? y pues bueno implica una serie de recursos humanos que son importantes por eso les decíamos al inicio que en realidad el encuentro pues no es gratuito ¿no? o sea comenzando por el tiempo y disposición de nuestros paraguantes pero también de 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 los profesores que integramos en la organización ¿no? entonces Enrique no sé si me vas ayudando ya a subirnos a nosotros ¿no? este al resto les agradezco su presencia así que ya pueden irse desconectando y seguir la conversación y si no creo que sí que vemos todos podemos seguir seguir en el en el mezclado de video por si no quieren conectarse a youtube ¿no? entonces pueden seguir por acá bien pues este encuentro ¿no? vamos a comenzar con bueno vamos a ver las diapositivas Enrique ¿tú las tienes? ¿tú las tienes a la mano las diapositivas? ya las tengo aquí te encargo que me pases la siguiente bien la primera cosa más importante es ¿cuánto trabajamos? pues trabajamos un montón ¿no? o sea este tuvimos 60 actividades y se nos cancelaron 3 pero al final hubo 3 3 actividades emergentes así que hubo 60 actividades 2 conferencias magistrales 4 conferencias 2 paneles temáticos con 3 personas cada uno 2 charlas abiertas y 50 comunicaciones ¿no? en realidad yo no no alcancé a sacar la cuenta de cuántos ponentes de cuántos ponentes hubo en total ¿no? o sea de cuántos autores hubo para cada cosa de estas pero muy probablemente estamos arriba de los 90 ponentes de toda de toda América Latina y de España ¿no? que eso tal vez es lo más importante la siguiente por favor Enrique ¿qué cosas tenemos por hacer? ¿no? y aquí es donde vienen ahora sí las preguntas que en la mañana yo decía que nos entrábamos en las comunicaciones pues lo primero para los ponentes ¿qué sigue? pues la entrega de constancias electrónicas a ponentes del primero al 3 de julio esa es la época en la que el intervalo en que las vamos a mandar y las vamos a mandar al correo del autor principal entonces por favor lo bueno es que esto queda grabado ¿no? o sea tenemos acá un personaje para los que nos siguen en el resto de Latinoamérica que se llama Agatel ¿no? y siempre lo meten en complicaciones porque lo acusan de cosas ¿no? entonces lo bueno es que va a quedar fijado en un video entonces recuerden que las constancias electrónicas se manda una por autor pero se manda al correo del autor principal al que quedó registrado al subir su comunicación la publicación de actas se hará en agosto de 2020 y la evaluación de extensos y publicación de libro temático como les hemos dicho será hasta hasta 2021 todavía tenemos un largo proceso de eso ¿no? va a pasar por su reacción de pares en algunos casos va a pasar por la solicitud de modificaciones y lo terminaremos presentando el año que viene muy probablemente ahí con nuestro otro encuentro si hay otro encuentro y si no de todos tendremos un libro no se preocupen ahora para los participantes ¿qué tenemos en puerta? pues uno este uno la validación de la evidencia para la constancia en la modalidad de yo participé el 60% de actividades que va a ser del 30 de junio al 3 de julio les pedimos paciencia ¿no? ¿cómo? ya como se han registrado en el portal pues bueno les mandaremos les mandaremos un correo indicándoles dónde específicamente y de todos usaremos el grupo de telegram para comunicarles eso entonces del 30 de junio es decir del martes 30 de junio al 3 de julio al viernes 3 de julio ese es el el intervalo la entrada de constancia la vemos en agosto ¿por qué? porque aunque no lo crean estos 4 profesores de aquí bueno profesores y 3 profesores nos vamos de vacaciones y no los voy a molestar en las 3 semanas que tenemos de vacaciones así que en agosto les entregamos sus constancias por favor autorregulación ¿no? y eso no empiezan a molestar a Enrique y a Manuel que los científicen así como esos son los que los de servicio público ¿no? ese es el buzón no los molesten no sean así déjenlos descansar 3 semanas ya a las 3 semanas ahora sí regresaron en el primer día laboral los molestan con todo gusto pero entonces será en agosto para la modalidad de evidencia de esta de la constancia más las memorias igual será en agosto una vez que estén publicadas las memorias electrónicas y para todos pues bueno les invitamos a mantener el contacto en el grupo de telegram y en el boletín del grupo chat ¿no? entonces esto es como 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 importante es decir en realidad el perfecto es un encuentro lo que si se fijan en realidad lo que estamos buscando es conformar es una comunidad de discurso una comunidad de práctica ¿no? que hablamos eso alrededor de las prácticas pues para esto qué bueno que nos tocó este escenario porque si no no tendríamos a personas que nunca se hubieran interesado en nuestro encuentro probablemente ¿no? entonces una siguiente les cuento que voy a seguir dando algunos agradecimientos y a la parte final les voy a pedir a mis colegas organizadores que digan unas palabras así que vayan pensando sus palabras ¿no? por favor bueno hemos tenido además de a los chicos que nos han ayudado en las redes sociales y en hacer reseñas hemos tenido de moderadores a Jessica Gómez a Diana Urrutia a Víctor Martínez a Eduardo Martínez no son primos ni familiares supongo en realidad no lo sé la siguiente por favor a Luisa Bontempo a Alicia Flores a Elaine Tessera y a Carmen Vargas ¿no? de verdad muchas gracias por el volumen por el volumen de del trabajo por el volumen del trabajo no hubiéramos podido hacer sin ustedes porque además pues hay otros roles ¿no? creo que no los ponemos pero imagínense que antes del encuentro este Manuel y Enrique nos ayudaron con la estructuración técnica del portal y esas cosas importantes Zaira se encargó de todo lo académico ¿no? es decir de andar recibiendo las comunicaciones de mandárselos a los evaluadores ¿no? gracias a nuestros evaluadores tampoco los hemos puesto en las diapositivas pero tuvimos un comité académico que se ha encargado de evaluar que se ha encargado de evaluar cada una de estas cosas les pido una disculpa por no ponernos ahí acabo de acordar bueno Zaira tal vez no estuvo tan contenta de que hubiera una pandemia y que tuviéramos una explosión de comunicaciones no hemos programado todas se han quedado algunas en el camino porque así lo decidimos y también la estructuración con lo que habíamos hecho eso fue para lo que nos alcanzó pero bueno muchas gracias a nuestros moderadores en verdad que apreciamos mucho el tiempo que le fueron dedicando de manera voluntaria la siguiente Enrique y bueno el gran comité organizador ¿no? entonces ahí está Zaira Manuel Enrique y Alejandro ¿no? todos tenemos doctorados encuentro en línea la causa ¿no? lo que el esfuerzo el esfuerzo de mis colegas en realidad se merecen reconocimiento al menos yo si se los reconozco yo sé muy bien que los he involucrado en una batalla que parece no tener sentido pero cuando uno ve cómo se discuten ¿no? sin este tamiz ¿no? lo que hemos intentado o sea todavía no lo logramos ¿eh? pero sin este tamiz de ínfulas ¿no? o sea de estas borlitas que van colgando los birrates ¿no? de ir despojándole ¿no? un poco al encuentro este tufo de ínfulas que tenemos los académicos y de conversar abiertamente sin importar quién esté enfrente lo importante es su resumen su título su exposición si se fijan eso es lo que hemos intentado hacer con la curaduría de los temas sobre todo de las de lo de más arriba ¿no? de las magistrales de las conferencias y de los paneles si se fijan lo que hemos intentado es hacer ir de lo más estructurado hasta lo no estructurado ojalá en el siguiente año lo logremos hacer de nueva cuenta ¿no? pero la idea es eso es decir cuando tienes una comunidad en donde lo importante sea la práctica ¿no? y no los títulos ¿no? lo que importa es cómo lo hacemos y cómo lo presentamos hacia los demás entonces en realidad los tengo aquí presentes les doy las gracias les agradezco mucho su tiempo yo sé que lo han hecho de manera voluntaria sé que en algunos puntos se vuelve así pues muy tenso ¿no? pues porque hay trabajo por ejemplo hoy no tuvimos servidores entonces bajan información creen pdfs en fin cosas que tal vez no se ven no se ven ahí el siguiente por favor Enrique bueno nuestro equipo de apoyo el cual ya vieron creo que la última es la última si bien recuerdo ¿no? no sé a mí me puede decir no veo sí, sí no, no esa última no todavía no este bueno entonces me gustaría ahora comenzar pues escuchando escuchando pues algunas palabras de cierno Enrique bueno pues no me queda más que agradecerle igual a todo el equipo ha sido muy interesante estar trabajando todos este de la mano digo porque yo decía trabajando desde acá de las sombras ¿no? porque nadie nos ve y cuando cuando algo sucede como que aparecemos entonces fue muy es muy interesante trabajar con todos les agradezco a todos los ponentes fue realmente enriquecedor para para mí ver las diferentes posturas que había ¿no? si bien empezábamos desde un planteamiento en que la contingencia había hecho que muchos profesores pues se acercaran a las tecnologías para poder pues llevar a cabo su trabajo también pudimos ver la perspectiva de muchos que ya estaban haciendo trabajo en línea que ya estaban haciendo diferentes recursos y nos prestaban la opinión y después vimos opiniones de los mismos alumnos ¿no? de una alumna que nos expuso lo que sentía ¿no? incluso su su malestar por no tener al profesor presente y entonces esto nos permitió ver todo un contexto yo creo que de una forma más global ¿no? de todo lo que está pasando no solo hablar de lo que se está creando sino de cómo repercute con el alumno repercute con algunos profesores que no estaban trabajando con las tecnologías y si bien ya se había comentado dentro del Telegram quiero quedarme con esa como que reflexión ¿no? que este encuentro también nos hizo ver esas ventajas y desventajas que podrían presentarse con con este con la tecnología ¿no? una de estas pues es el internet que cada uno tiene en sus casas ¿no? las condiciones de conectividad que tienen que pues pudimos ver que pudieron presentar algunas dificultades pero también grandes ventajas como que pudimos compartir entre todos ¿no? no solo no solo estamos hablando de un lugar de México estamos hablando ya de España de Brasil de varios lugares en donde pudimos compartir diferentes puntos de vista en donde alumnos se conectaban más este en sesiones en línea y daban muy buenos comentarios por estarse conectando este de esta forma y otros pues sentían que no ¿no? que no les agradaba creo que esas son unas de las grandes ventajas que nos presenta la tecnología ¿no? el poder compartir no solo con un solo lugar sino ya de forma más global creo que esa es la reflexión con la que me quedo y que me gusta y bueno y que les comparto muchas gracias Enrique aprovechando que está aquí la maestra Zaira este que diga sus palabras antes de que se nos vaya porque se nos está yendo y viniendo hablando de conectividades ¿no? entonces adelante Zaira gracias desafortunadamente tengo un problema de conectividad pues nada más agradecer su participación nos faltó la presencia de Daniel Jiménez quien también estuvo detrás de redes y que no pudo conectarse por las mismas circunstancias y bueno agradecer a todo el equipo el trabajo que realizamos y esperemos contar con su participación en una siguiente emisión gracias bien entonces ahora le toca el turno a Manuel bueno pues muchas gracias primero por el trabajo de todos mis compañeros por un segundo encuentro muy enriquecedor en ningún momento habíamos pensado que íbamos a alcanzar tal nivel de audiencia y ha sido todo un reto pero ha sido también muy fructífero dar cuenta de cómo todos nos van comentando en el telegram sus impresiones sus comentarios sus dudas y sobre todo darnos cuenta que pues tenemos las mismas preocupaciones a pesar de las distancias y las diferencias geográficas esperemos que en el siguiente encuentro nos encontremos mucho todos otra vez y que podamos seguir discutiendo y debatiendo todo lo que tiene que ver con la educación medida por tecnología así que bueno solamente agradecer a todos los que estuvieron colaborando con nosotros a todos los que enviaron comunicaciones a todos los que participaron como panelistas y conferencistas y sería todo de mi parte bien pues estando aquí los cuatro presentes no me queda más que agradecerles su presencia de verdad es que es muy grato ver como en un encuentro tan largo como este así literalmente de 10 a 6 todos los días durante 5 días vamos viendo cómo cómo se va cómo nos vamos haciendo de queridos colegas que han ido siguiendo a todas horas mientras cocinaban mientras planchaban mientras atendan a los niños mientras hacemos la vida vamos nos han seguido en realidad lo hemos hecho con esta idea de 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 tener un espacio de conversación entonces esperemos lograrlo el siguiente año esperemos que este que estemos todos presentes el siguiente año y pues bueno muchas gracias nos vemos en el 2021 en el 2021